Nuevamente llega Nuevamente llega Nuevamente llega Nuevamente llega Llegamos a Chaparre Entre Ríos Chinawanda Bono Bono Hasta San Julián Llegamos hasta Potosí Petanzo Llegamos Santa Cruz Con los fanáticos Gánditos Tú soy Camonaches Con los fanáticos Gánditos Tú soy Camonaches Vamos Radio Esperanza Vamos Radio Esperanza En Aiquile Vamos Radio Maya En Santa Cruz Bolivia Vámonos 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 No Vámonos Gracias por ver el video.